Vamos a ver. Calcula el área entre la función f de x igual a x cuadrado la recta x igual a 1 y x igual a 3 y el eje de astillas. ¿Vale? Entonces lo que te están diciendo es que haga la integral entre 1 y 3 de x cuadrado diferencial de x. Que lo que te va a dar es esta área. Para x es 1 y vale 1. ¿Cómo? Claro, siempre de izquierda a derecha. Del más y al más grande. El más y abajo y el más grande arriba. Ya está. Y para 3 vale 9. 9. Esta sería la función y igual a x cuadrado y te piden este área. ¿Vale? Entre 1 y 3. De la función x cuadrado. Y lo que te da la integral definida es el área que hay entre esta función que está recta y el eje x. Siempre. Hace la integral que sería x cubo partido de 3 entre 1 y 3. Y te queda 3 al cubo partido de 3 menos 1 al cubo partido de 3. ¿Vale? Entonces, 27 tercios menos 1 tercio, 26 tercios. Es fácil, ¿no? No tiene nada. Eso es. Nada.